Valle San Martín, otro accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta. Vamos a comentar, vamos a hacer el relato. Hace minutos un camión de grandes dimensiones, gran porte, pasaba por esta intersección y cortaba los cables. Minutos después pasa una motocicleta conducida por una mujer en compañía de su hijo menor y literalmente el cable se le enroscó en el cuello y caen pesadamente a la cinta fáltica, muy golpeada la conductora. Por calle Chubilla, entre Río Valle San Martín, donde la señorita Abigail Moreno, de 23 años, lo hacía acompañada con un menor de edad de 6 años, quien por fortuna, gracias a Dios, la sacaron barata entre el menor y la femenina, cuando un cable que fue cortado por un camión de gran porte, que lo hacía circulando por el hogar, cortó un cable a donde la señora no vio el tema del cable y cayeron fuertemente lo que fue a la cinta fáltica. Nos decía gente de la policía que tiene una gran marca en el cuello. Tiene una marca, tiene una marca en lo que sería en el cuello la señorita Abigail. ¿Van a ser trasladados según su experiencia? Está siendo controlada por el servicio de emergencia 7-7, a cargo de la doctora Moya, quien va a determinar si es factible el traslado o queda en el lugar. ¿El menor está en una crisis de nervios, también con muchas escoyacias? Sí, el menor tiene una escorrección en lo que sería uno de los bracitos, pero por fortuna está bien. ¿Lo hacían con casco protector? El menor, lamentablemente no. La chica sí lo hacía con casco protector. La chica sí lo hacía con casco protector.